Como presidente de la colonia Granadina, residente en Cali, quiero invitar a todos mis paisanos en la ciudad de Cali, en Colombia y en el exterior, para que nos acompañen en la próxima romería virtual que se llevará a cabo. Romería Granadina Virtual. Oigan, primera vez, una novedad, que se realizará el próximo domingo 27 de septiembre. Contamos con la compañía, el acompañamiento y la conexión de todos. Vamos a tener una actividad muy variada, actividades culturales desde Cali, desde Granada, nos van a acompañar la colonia Barranquilla, de Bogotá, de Medellín y todas las personas que quieran acompañarnos. Como les digo, esta es una oportunidad de conectarnos, de encontrarnos de nuevo, ya que no lo podemos hacer presencialmente, hagámoslo virtualmente, pero sabemos que nos apasiona y llevamos nuestra sangre granadina. Gracias a todos por estar allí y por acompañarnos el día 27 de septiembre en la romería Granadina Virtual.